Hoy nos visita doña Madalena Ricó Palau, ella es letrada, es una abogada prestigiosa, lleva muchísimos años defendiendo muchas causas que ya se daban por perdida y es una maravilla, la verdad, está en buenas manos, eso es muy importante, es una empresa muy sólida y le damos la bienvenida y por supuesto te agradecemos Madalena que hayas venido a explicarnos tantas cositas, a concienciarnos de cosas que pensamos que están totalmente perdidas y darnos ese aliento a saber que puede haber soluciones. Muchas gracias y bienvenida a este estudio de televisión. Muchas gracias a ti por el interés y yo creo que es una labor social muy importante la que haces tú un poco difundiendo estas ideas de que los afectados pueden todavía tener esperanza y tener un margen de actuación para recuperar el dinero que tanto sacrificio ha costado conseguir a las familias. Sí, porque la especialidad de vuestra empresa, bueno, que tienes una empresa muy sólida, es un nombre muy reconocido, si quieres mencionarla y hablar de ella, de cuánto tiempo lleváis, ya que muchas veces sabes que el tiempo nos avala, cuando nos lleva mucho tiempo en una empresa decimos, este tiempo nos avala, si existimos es porque realmente la gente ha confiado en nosotros. La verdad que sí, bueno, yo llevo pisando los portales, yo lo suelo decir así para que se vea así un poco más llano, pisando los portales de los juzgados casi 30 años, somos especialistas en derecho bancario, nos hemos especializado justamente en la reclamación a los bancos de los anticipos que dieron los clientes, clientes que compraron viviendas sobre plano. Bueno, justamente por el estallido de la crisis inmobiliaria, esta gente se quedó sin casa y sin dinero y nosotros hacemos reclamaciones a los bancos de los promotores que tuvieron cierta responsabilidad porque no controlaron la actividad de los promotores, como decía la ley. Entonces, estamos teniendo muchísimo éxito en las reclamaciones a los bancos y recuperando el dinero y muchos sueños de la gente que, bueno, en definitiva, iba a comprarse una casa, dio dinero a cuenta, no tuvo la casa y perdió el dinero. Vuestra empresa es especialista después de todo lo que pasó y que, bueno, pues todo el mundo gastaba el dinero con mucha alegría y luego vinieron las penumbras y os dedicaste, decidisteis dedicaros a solucionar estos problemas que en muchos casos ya habéis solucionado, ya habéis solucionado muchos de estos casos. Sí, ya hay muchísima gente con el dinero recuperado, no solamente con el dinero inicialmente que dio, sino también los intereses, que es algo a tener en cuenta, es decir, la gente que, por ejemplo, dio dinero en el año 2006-2007, pues está sacando no solamente el principal, es decir, el capital que invirtió, sino también los intereses, que es un porcentaje casi del 40 o 50% sobre el capital inicial. Nosotros nos hemos especializado justamente en la reclamación al banco, al banco de la promotora, que tenía que haber fiscalizado la labor de la promotora. Así lo dice una ley del año 68, es una ley muy antigua, pero que ha venido a ser interpretada por una sentencia del año 2015 del Tribunal Supremo. Por lo tanto, tenemos una base muy sólida para reclamar estas cantidades a cuenta de las viviendas compradas sobre el plano. Claro, es que el DAPIE no tenemos ni idea de las cláusulas legales que hay. Vosotros sí que la habéis estudiado y sabéis muy bien cómo está el tema. Ahora que estáis también en la Costa del Sol, porque habéis visto que en la Costa del Sol había demanda, vemos que nos habéis mandado además muy bien documentadas fotos que vamos a poner también en este espacio de edificios esqueletos. Y vemos mucho. ¿Qué va a pasar con todo esto, Matalena? Bueno, pues la verdad que es muy preocupante lo que pasó en España con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchísima gente se quedó en la ruina justamente por este estallido. Los particulares que fueron comprando viviendas, viviendas pues un poco para construir su vida en macro urbanizaciones o simplemente en edificios que quedaron paralizados, abandonados justamente porque los promotores entraron en concurso a acreedores. La gente perdió esperanza de conseguir la casa o recuperar el dinero porque se habían quebrado las empresas. Las empresas entraron en los jugados de lo mercantil para tramitar sus concursos de acreedores. Concursos en los que no se cobra nada, en los que no se cobra nada. Entonces nosotros fuimos un poco pioneros en la reclamación a los bancos. Los bancos siempre son solventes y estas reclamaciones son las que están teniendo éxito en las que estamos logrando sacar el dinero, recuperar el dinero que dieron tantas familias que pusieron sus esperanzas en tener una vivienda. Dieron anticipos a cuenta, depósitos a cuenta, arras, como se quiera decir, pero en definitiva dinero a cuenta de la vivienda. Y bueno, pues los jueces están dando la razón a los afectados y haciendo condenar a las entidades bancarias a devolver a los particulares estas cantidades. Pero dice, la banca nunca pierde. Sí, bueno, eso a veces ha pasado así, pero yo te puedo decir que el derecho de consumidores es un derecho europeo. Y esto ya son, por decirlo así, interpretaciones que vienen impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso te digo que la banca nunca pierde, pero cuando nos enfrentamos al derecho europeo, los jueces tienen que tener muy en cuenta la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y siempre, siempre es a favor de los afectados. Estamos hablando, por ejemplo, de interpretaciones de cláusula suelo, que fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que abrió la mano a la devolución completa. Estamos hablando, por ejemplo, de multidivisa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que ha abierto la mano a favorecer a la gente que tuvo la mala idea de firmar una hipoteca multidivisa. En definitiva, yo creo que nos avala la justicia europea y por eso los jueces españoles están haciendo seguidismo de esos criterios que son tan favorables para los consumidores. Hablando de la cláusula suelo, Magdalena, la verdad es que hemos visto imágenes, la verdad, impactantes de la cantidad de demanda que había, pero eran bloques enormes de demandas, que decimos, pero esto cuando se va a resolver, son tantas y tantas y tantas miles de demandas que se han puesto sobre la cláusula fuera, Magdalena, ¿se resuelven realmente? Sí, bueno, se resuelve, pero la justicia, tenemos que ser conscientes de que la justicia es la hija pobre de nuestra democracia, es decir, la justicia está muy mal dotada. La justicia, pues yo creo que hay grandes funcionarios y hay grandes trabajadores del mundo de la justicia que son empleados públicos que ya no pueden hacer más. Lo que se necesita es invertir. Si tú inviertes en el ESNET, pero compras un espacio muy pequeño, pues el ESNET se cuelga. Si no contratas a trabajadores, pues no puedes sacar papel. Si los jueces son muy limitados, pues no se pueden sacar asuntos. Lo que hay que tener conciencia es que, además de la educación y además de la sanidad, la justicia debería ser una entidad o un ámbito, pues en definitiva, favorecido por los poderes públicos, por el... En definitiva, necesita financiación, necesitan recursos. Para poder agilizarlo, claro. Exacto, y si no hay recursos y si no hay financiación, pues difícil que se pueda dar más de lo que... Claro, pues como la sanidad, si no hay enfermeras suficientes, no hay doctores suficientes, no se puede atender a todo el mundo a la vez. Pues en vez de existir una cantidad de jueces, existieran el doble, como los criterios que hay, por ejemplo, en Francia y en Alemania, son el doble de jueces que hay aquí en España. Pues deberían de contratarse más jueces, dotar mejor a la justicia, y así iría todo más ágil y más rápido. Madalena, ya que veo que hablas muy bien para todo el público, que no utiliza el poquito rato que llevamos hablando, palabras técnicas, que a veces, claro, a veces se hablan cosas que los letrados, las personas estudiadas, y que hablan de muchas palabras técnicas, que lo mejor decimos luego, bueno, ¿y qué ha dicho realmente? No he entendido nada, ¿no? Bueno, si no has entendido nada... Hablan para todo el público, que eso me gusta mucho, ¿no? Que estás hablando para todos los niveles, ¿no? Y por eso ahora me gustaría también hablar, pues, las personas que nos están escuchando, que diga, así esto me interesa, ¿no? Pero, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En mano de qué me pongo? ¿Cómo hago esto? ¿De qué me fío? ¿Realmente puedo sacarlo adelante? Porque sí que es verdad que hay bancos, que se hablamos de la clase de suelo, que ya no lo tenían, que hay bancos que ya no había problemas porque no habían trabajado con esa clase de suelo. Pero vamos a ver si te parece, Madalena, este tema de cómo buscar esa solución, ¿no? A las personas que todavía estén afectadas y no sabían que esto todavía, aunque hayan pasado 10 años, se puede, ¿no? Sí, pues, nosotros tenemos varias plataformas. Plataformas, por ejemplo, afectadosifos.com, aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, porque IFOS fue una de las promotoras que más daño causó a particulares. También tenemos otra página web que se llama reclamacionesviviendasnoentregadas.es, en la cual, pues, se facilita también información, se puede poner en contacto con nosotros, hay explicación amplia y extensa de cuáles son los pasos a seguir. Básicamente, los pasos a seguir es contratar a un abogado especialista, porque no todos los abogados pueden llevar este asunto, un abogado que haya llevado muchísimas causas de este tipo, que estudie la documentación, estudie el caso concreto y vea la viabilidad del asunto. Solamente necesitamos, para ver la viabilidad, el contrato y los pagos, los pagos, los justificantes de los pagos, ¿vale? Si no se detienen los pagos, se pueden rescatar, por ejemplo, pidiéndoselo a la entidad bancaria, pero, en definitiva, eso es lo único que necesitamos para ver la viabilidad. Normalmente hay un porcentaje de éxito de estos casos del 90%, pero hay que saber también llevarlo, ¿entiendes? Hay que saber cuáles son los casos que no se pueden llevar, que están perdidos, porque tienes que saber jurisprudencia, tienes que saber cómo está la ley, y hay que saber los casos que sí se pueden llevar. Los que llevamos, pues, prácticamente todos, o prácticamente casi todos, tienen éxito. Hay mucha gente que me ha dicho, bueno, pues, yo no voy a reclamar, porque al final va a tardar un montón de tiempo, y al final me va a salir más el collar que el perro. Entonces, ¿qué dirías a esas personas que piensan de esa manera? Nosotros tenemos, un poco para favor de los afectados, un sistema de cobro que cobramos al final y cuando cobra el afectado. Es decir, que a nosotros no nos tienen que anticipar cantidades ningunas, y es una pena que se tengan cantidades importantes, porque realmente hay gente que dio 90, 100, 10 cantidades importantes. En el común de la gente, pues, dio 30 o 40 mil, 50 mil euros, pero hay cantidades muy importantes aquí en la Costa del Sol, y es una pena que esas cantidades se pierdan, porque se pueden recuperar de forma cierta. O sea, que ya es una garantía, ¿no? Pues, hasta que no resolvamos el caso, pues, no arriesgamos nada. O sea, que ya no arriesga el cliente, el posible cliente no arriesga nada. Nosotros lo hemos planeado así, justamente porque llevamos a muchísimos afectados y creemos que lo podemos hacer, pues, por la gran cantidad de afectados que tenemos. Lo podemos hacer así. Vamos a volver a los edificios esqueletos, que me ha gustado a mí mucho esto que me habéis mandado y tal, porque es verdad que hemos dicho, hay que ver lo feo que están estos edificios esqueletos, hay algunos encima de otros, en muchos se ha dicho que lo van a tirar, que no se va, algunos sí lo han recuperado, otros no. ¿Qué nos podía, qué información nos podía dar de este tema? Bueno, nosotros, cuando hemos llevado algún asunto, siempre hemos tenido la curiosidad de ir justamente a la promoción, a ver cómo estaba. Normalmente nos encontramos, como tú dices, con la estructura, con el esqueleto, con el hormigón de lo que iban a ser casas. Bueno, pues, un poco por la labor de concienciación, hemos hecho un concurso de fotografía, y ese concurso de fotografía ya va por la segunda edición, en este caso hemos ampliado, no solamente al Levante español, sino a la Costa del Sol, que son las zonas de España más afectadas por este tipo de asunto, por estas cicatrices, nosotros lo hemos puesto como subtítulo, cicatrices en los paisajes, tú te encuentras, por ejemplo, 4.000 casas a medio de hacer, que no se sabe, después de 10 años, no se sabe lo que va a pasar con ellas. Lo que sí se sabe es que la gente que dio dinero no lo va a recuperar nunca, porque de las empresas quebradas no se recupera ni un céntimo. Por lo tanto, hemos hecho este concurso de fotografía para concienciar a la gente, no solamente a la devastación del medio ambiente, sino también de la ruina de las familias, y también darle la esperanza de que se puede recuperar, una forma de difundir esta idea, de que se puede recuperar reclamando al banco. Es verdad, bueno, aquí cerquita tenemos, en la parte de este polna y todo, vemos en los edificios esos esqueletos, y zonas que, claro, que no son legal construir ahí, porque hay gente que incluso se ha puesto a construir donde hay un río, entonces luego me ha inundado. A mí es que esas cosas me llaman mucho la atención, porque cuando hay una inundación, se quejan de que se le ha inundado su casa, que han perdido todo por la inundación, pero a quién se le ocurre construir también donde es el paso del río, ¿no? Entonces, ahí poco tenemos que hacer. La policía urbanística eran los ayuntamientos, y se hicieron muchísimos disparates durante la burbuja inmobiliaria. Se dice que en España se construyeron muchas más viviendas en la burbuja inmobiliaria que entre Francia, Alemania y Gran Bretaña. O sea, te quedas tú, ¿eh? Sí, sí. Eran más de 5 millones de viviendas durante ese tiempo, se construyeron en España, y muchas de ellas se quedaron a medio construir, justamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir del año 2008. Las empresas promotoras empezaron a declararse quebradas, y, bueno, pues en definitiva, la gente perdió su dinero. Y a esta gente es la que le venimos a decir que tiene esperanza de recuperar el dinero a través de esta acción a los bancos. Hemos hablado un poco a título pasado, ¿no? Todo lo que ha pasado durante todos estos años, y yo quiero también hacer hincapié a lo que se compra ahora, porque ahora se está volviendo a gastar mucho dinero, a volver a comprar viviendas nuevas, viviendas también que ya estaban construidas, que se están vendiendo, pero hay inseguridad en que si realmente estamos comprando una vivienda que está legalizada, o no, nos va a llamar a un contrólogo con sorpresa. ¿Qué debemos...? Yo creo que hay que aconsejar a la gente que todo el dinero que se anticipe, todo el dinero que se anticipe, debe tener un aval bancario de una aseguradora, de una aseguradora, no de Lituania, porque hay gente que le dan aseguros y avales que no son vigentes ni están en vigor en España. Esto hay que llevar muchísimo cuidado. Yo creo que la gente tiene que saber que el dinero que entrega tiene que ir siempre avalado por el contraval que te da el promotor, justamente por si la empresa no termina la vivienda. Entonces, siempre tiene que ir avalado por una entidad solvente, que tiene que ser una aseguradora autorizada a desarrollar su actividad en España, o bien una entidad bancaria. De otra manera, yo no entregaría ni un duro y yo conozco cómo está la ley. Por lo tanto, la gente tiene que ser muy prudente y conservadora con su propio dinero. La verdad es que tenemos que tener un abogado especialista para todo. Yo ya, tal como están las cosas, es que yo eso de firmar nada, ni de comprar nada, sin ver qué ha pasado por unas manos de una persona especializada, la verdad es que me cubriría mucho las espaldas en este tema y hay que dar un mensaje, ¿no, Magdalena, sobre este tema? Bueno, pues el mensaje es que la gente, con respecto a la vivienda que la gente compra actualmente, que se informe muy bien y que siempre vaya de la mano, porque la decisión de una vivienda es la decisión más importante que tiene una persona a lo largo de su vida. Quizás es cuántos días nos levantamos para ir pagando la letra de la hipoteca, ¿no? Pues a lo mejor nos levantamos la mitad del mes, nos levantamos justamente para trabajar para el banco. Entonces, hay que ser muy prudente y no hay que tener autorresponsabilidad y, por supuesto, asesorarse de las personas técnicas, igual que cuando vamos a un hospital, nosotros no nos hacemos una operación, pues en este tipo de operaciones hay que dejarse asesorar por un abogado experto en el sector inmobiliario. Magdalena, ¿qué anécdota o historia nos podías contar que te hayan pasado a ti, la hayas vivido en tus propias carnes, defendiendo casos o con personas que estaban tan perdidas, que te has encontrado con casos que igual nos podías contar alguna anécdota, alguna de estas experiencias que tú has vivido por ti misma? Bueno, pues, por ejemplo, una anécdota te puedo contar. Unas personas que compraron una casa a medio construir y firmaron un contrato y entregaron 90.000 euros. Esos 90.000 euros salían de la hipoteca que se hacían de la casa anterior, de la pequeña casa que tenían. Iban a comprar un bungalot, el contrato privado fue del bungalot y ellos tenían una pequeña casa. Bueno, pues esa pequeña casa resultó hipotecada a la espera de que efectivamente se pudieran ir a vivir al bungalot ya terminado y poder vender la casa y terminar así con la hipoteca. Pero resultó que el bungalot nunca se terminó. Ellos se quedaron con la hipoteca, están pagando 500 euros al mes justamente por una casa que jamás se le va a entregar y que, bueno, pues justamente por la actuación que nosotros hemos tenido en ese asunto hemos podido recuperar los 90.000 euros y cancelar la hipoteca. ¡Qué maravilla! Le toca la lotería a las señoras, vosotros. Porque, claro, te hay que pagar una cantidad para no ver nada. Es una labor increíble. Sí, bueno, ellos están muy contentos justamente porque no solamente han recuperado los 90.000 euros sino también han recuperado los intereses. Y, bueno, en este caso, recuerdo que eran como el 35% de los 90.000 euros, ¿sabes? O sea, fue una cantidad importante también. Y yo animo no solamente a la gente que pueda tener este problema o que no se pueda estar viendo ahora sino también que lo comenten con gente porque hay mucha gente que desconoce la posibilidad de reclamar estas cantidades, las cantidades que se quedaron colgadas, suspendidas de un hilo justamente por el estallido de la crisis inmobiliaria. Es que hay gente que piensa que ya a los cinco años ya prescribe, que tenemos en mente, no es que a los cinco años ya prescrito, ya sea una deuda de comunidad o ya sea de lo que sea, ¿no? Y no es así, ¿no, Magdalena? O sí, en qué caso sí, en qué caso no. En este caso son deudas personales y el plazo de prescripción mucho más amplio son 15 años. 15 años desde que te tuvieron que entregar la vivienda, es decir, normalmente eran entregas al 2008-2009. Entonces tienes que pensar que a partir de ese año tienes que contar 15 años. Prácticamente nos quedan dos o tres años para poder reclamar, tampoco queda mucho. Por eso es importante difundir la idea de que se puede reclamar a entidades solventes como son los bancos y que hay una esperanza dentro de esta tragedia, de este drama que supone perder los ahorros de una vida. Bueno, una lucecita al final del túnel. Nos ha dado Magdalena, nos ha encendido esa lucecita. ¿Cómo tenemos que conectar con vosotros? La persona que esté interesada, que tenga ese tipo de problema o duda, que a lo mejor aquí no hayamos hablado, que a lo mejor se nos quedan cosas en intintero que lo vamos a desarrollar ahora y que tú sí has hecho bien los deberes y lo tienes ahí bien apuntadito. Así que vamos a dar una referencia, ¿no? Me parece, no, Magdalena, deberíamos de dar una referencia. ¿Cómo ponernos en contacto con vosotros? Nosotros colaboramos con una persona de Marbella, se llama Javier Curto. Con Javier Curto podemos contactar la gente de aquí de Málaga sin ningún problema. Si acaso ponéis el teléfono abajo... Lo ponemos, fijaros que lo ponemos aquí en pantalla, es de Javier. Sí, y bueno, a través de llamada telefónica, Javier, que es súper amable, atiende a todo el mundo y yo creo que una vez que le dan la documentación a Javier, pues nosotros averiguamos si hay algún tipo de obstáculo, algún tipo de problema y si no, pues metemos la demanda sin ningún problema. Está ahí, vía libre ya. Claro, cuanto antes entre la demanda, pues antes quitamos el problema de la prescripción y ahí quitamos otro tipo de problemas, es decir, cuanto entre en el juzgado, antes se despacha y bueno, pues ya entra en esa vía y bueno, pues cuanto antes sea, pues mucho mejor para el interés del afectado. La verdad es que yo conozco a Javier Curto, es una persona que te da mucha seguridad porque es así, ¿no? Es una persona que está preparada y que te da mucha seguridad cuando habla contigo de decirte sí o no, blanco o negro y no titubear, ¿no? Yo creo que a las personas también, no solamente la seguridad, la inteligencia, sino también la honestidad. Yo creo que hay que definir a la gente cuando te dice la verdad, da gusto que te digan la verdad, ¿no? Y que te guste en ese momento más o no, pero siempre es tu interés saber la realidad y yo creo que Javier se distingue un poco por esto, por ser honesto. Además, Magdalena, tú vienes de fuera, conoces un poco Marbella y tal, pero los que vivimos aquí en Marbella decimos siempre que Marbella, por muy comopólita que sea, Marbella es un pueblo y al final todos nos conocemos y al final todos sabemos de uno y de otro. Entonces aquí no te escapas, eres legal y haces las cosas bien o vete de aquí porque no vas a trabajar, ¿no? Claro, bueno. Eso es muy importante destacarlo. ¿Qué cosas se nos quedan en el tintero, Magdalena? Yo he hablado contigo, me entusiamo y se me va un poquito también la olla. Cuéntame, ¿qué cosas se nos quedan en el tintero? Bueno, yo creo que hay que hablar de la segunda edición del concurso fotográfico. Lo he apuntado antes y yo creo que sí que sería interesante que los aficionados a la fotografía miren las bases de este concurso. ¿Dónde las podemos mirar? Sí, hemos colgado las bases tanto en afectadosifos.com como en leslegis.es como también vamos a colgarlas en reclamacionesviviendasnoentregadas.es ¿Y qué consiste el concurso? ¿Qué se puede presentar? Sí, pues el concurso consiste en fotografías justamente que estén inspiradas en este paisaje devastado, en este paisaje desolado, en las cicatrices, nosotros le llamamos así las cicatrices del paisaje justamente por el boom por el estallido del boom inmobiliario en el Levante Español y en la Costa del Sol. En la anterior edición tuvimos muchísimo éxito. Hubieron yo creo que más de 70 participantes. Cada participante... ¿Qué edición sería? ¿Esta ya qué edición sería? La segunda, la segunda. Tenemos un jurado de lujo porque tenemos a un jurado internacional un amigo norteamericano nos ayuda. Es un prestigioso fotógrafo se llama Robert Harding Pittman. Se puede consultar la página web de robertpittman.com es un fotógrafo de Boston que justamente está muy preocupado también por las cicatrices de la burbuja inmobiliaria en el paisaje, en este caso de Arizona, pero también del Levante Español, de Turquía, de Grecia, bueno, en muchísimos países. Y bueno, pues tenemos la alegría de contar con su amistad y de contar con su saber en este caso porque él es el que elige. Nosotros elegimos, seleccionamos las 15 últimas fotografías y él es el que elige las 5 ganadoras. Así lo hicimos en la edición anterior y fue fabuloso porque él tiene un criterio técnico y un ojo que no podemos tener la gente que simplemente somos aficionados a la fotografía. ¿Será todo en blanco y negro, en color? ¿Cuál sería la base para la persona que está interesada en ello? Sí, bueno, en principio no hay ningún tipo de restricción. Sí te puedo decir que al jurado suele gustarle más el blanco y negro. Sí, hemos visto, las que estamos viendo en pantalla, vemos las blancas y negras que son preciosas, además. Sí, bueno. Triste, pero preciosas por el trabajo, ¿eh? Hablo del trabajo muy bien. Nos da idea un poco que dentro de la desolación puede haber arte, ¿no? Y yo creo que está muy bien captada la sensibilidad que nos ofrecen los artistas, los fotógrafos, está muy bien traída cada una de las imágenes. ¿Cuándo se sabrán los ganadores? En principio, tenemos un plazo amplio para poder presentar las tomas. Cada uno puede participar con dos tomas y, bueno, pues en definitiva hasta el día 31 de diciembre del año 19 podemos participar. La gente puede participar. Y entonces, bueno, pues todo el verano se puede, los aficionados pueden hacer sus tomas y pueden elegir su... ¿Sólo para el aficionado también pueden presentarse profesionales de la fotografía? Nosotros no hacemos restricciones. Si quieren profesionales, por supuesto, los profesionales tienen muchos mejores equipos y mucho mejor, ojo. Yo te puedo decir que el primer premio del año pasado era una fotografía tomada en la manga que se llamaba Sueños convertidos en pesadillas. El fotógrafo era un fotógrafo profesional pero profesional que era especialista en fotografía nocturna. ¿Vale? El segundo premio era una chica que hizo una fotografía de Fortuna Hills que es una urbanización muy grande que hay cerca de Murcia y era una aficionada. Quiero decir que da igual si es un poco en principio la creatividad, el saber hacer y el saber llegarle un poco al jurado con esa toma. Bueno, sabes que hay también muchos programas que ya no solamente el Photoshop que ya se ha quedado casi antiguado el Photoshop, ¿no? Hay muchos programas para retoque y para crear efectos, ¿no? ¿También vale en el concurso? No, nosotros queremos autenticidad y no queremos ningún tipo de Photoshop. Que entre ahí los programas esto lo dejamos aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Y utilizamos el manual. Claro, sí. Lo más auténtico es lo de siempre en este sentido. El ojo fotográfico, la sensibilidad fotográfica es lo más auténtico, es lo que más llega al jurado que es en definitiva el que tiene que decidir y sobre todo por el criterio del que en definitiva decide que es Robert y Robert ya te digo que es un hombre súper íntegro y en este caso no dejaría pasar ni una en ese sentido. Y ahí me estaba acordando de un amigo también que es abogado y que muchas veces le pregunté ¡Ay, qué bien que tengo un amigo que es abogado para que me defienda de los causes! Mejor no te metas en problemas, Elena, hablando de tu trabajo, ¿no? Es el mejor consejo, no tener problemas y así no necesitas un abogado. Si es de tu amigo simplemente pues eso, lo tienes para otras cosas, pero bueno, para problemas en general en la vida es mejor no meterse en problemas. Pero sí es verdad que los abogados siempre creo que tenemos una obligación, la obligación de decir la verdad y yo creo que en este caso estamos diciendo algo que es cierto, que la gente puede tener la esperanza de recuperar un dinero que normalmente la gente lo tiene como perdido porque después de 10 años lo tiene como perdido. Y bueno, en este caso sí decimos la verdad y sí somos honestos. Qué alegría, ¿no? Recuperar una cosa que la tenías ya perdida, ¿no? Exacto. Eso tiene que ser una satisfacción y una alegría que yo me imagino la cara de vuestros clientes, ¿no? cuando han dicho increíble. Bueno, la pregunta es ¿hasta cuánto tiempo llora? Porque yo recuerdo yo recuerdo noticias que le das a gente mayor incluso que llegan al despacho y empiezan a llorar y yo decía bueno, yo me acuerdo de una escena que era terrible porque terriblemente alegre porque empezaron a llorar y yo me contagié y seguía llorando y yo me llamo Magdalena y yo decía no quiero dar honor a mi nombre. Y bueno, en definitiva pues eso que hay anécdotas a lo largo de la vida profesional que son en fin muy entrañables y esta fue muy entrañable porque llorábamos los tres justamente pues porque se habían salvado pues en este caso eran viviendas no entregadas yo creo que eran unas 120.000 euros es decir los ahorros de toda la vida en ese caso sí habían trabajado el matrimonio eran jubilados los dos y habían trabajado para comprarse una vivienda que no fue entregada y le habían entregado a la promotora ese dinero me recuerdo allí llorando y fue un momento una escena un poco lágrimas de alegría esa sí gusta verdad las lágrimas de alegría exacto esa sí que haya muchas sí todas las que vengan serán bienvenidas claro Magdalena estamos aquí en la Costa del Sol vuestra empresa va a apostar también por la Costa del Sol poder resolver muchos problemas que ayudar a mucha gente esa sí no Magdalena bueno nosotros estamos trabajando en la Costa del Sol ya por lo menos cinco o seis años y trabajamos aquí en Marbella en Málaga y en todas las ciudades limítrofes y bueno claro que apostamos por la Costa del Sol estamos aquí y estaremos cada vez que nos reclamen eso nadie tenga duda de esto nos encanta Marbella la verdad que es un sitio donde encontramos una paz y un bienestar y yo comprendo que la gente venga aquí de vacaciones y que esté aquí viviendo súper feliz y que mucho se quede y sobre todo los extranjeros porque no hemos hablado de ese tema es lo complicado que también para el extranjero que no sabe hablar el idioma y encontrarse con un problema de este tipo de lo que hemos hablado y no sabe cómo resolverlo bueno nosotros intentamos llegar también al mercado al mercado inglés a través de una página web que se llama depositreclameexpert.com también la versión inglesa que hemos pasado imagino que por imágenes vaya a pasar también la versión inglesa del concurso de fotografía intentamos llegar también a ese tipo de público porque creemos que sí efectivamente hay más indefensión que los españoles los españoles sabemos hablar la lengua común de todos nosotros y bueno pues en su caso pues hay más posibilidades pues de estafa de que les engañen y todo esto y bueno creemos que también damos un servicio al público inglés y bueno tanto inglés como español pensemos por ejemplo en iFox iFox hacía viajes tenía oficinas de venta en muchísimas ferias inmobiliarias y traía a la gente pagándole el fin de semana y el avión y el hotel para que comprara viviendas pequeñas viviendas que eran un poco el tipo estándar de iFox y bueno pues estos estos extranjeros esta gente de fuera pues también se han visto perjudicada por estas pues estas actuaciones es decir porque el boom inmobiliario trajo la quiebra de todas las empresas promotoras o prácticamente de todas y se han visto pues igualmente perjudicados y afectados por estos anticipos estos depósitos que ellos entregaron a cuenta en definitiva que damos servicio tanto al público inglés como al público español no tenemos ser bilingüe en este aspecto sí exacto porque yo conozco muchos extranjeros es verdad que lo pasan más porque no saben a dónde acudir quien habla su idioma quien le pueda comprender lo que le pasa siempre claro estamos aquí en España pensamos los españoles pero sí que aquí vivimos del turismo y hay de toda la nacionalidad nosotros por eso los espectadores verán tanto por Marbella como por San Pedro verán carteles dentro de poco convocando nuestro concurso y lo vamos a poner tanto en inglés como en español y en esta televisión además también claro por supuesto y en las redes sociales de esta televisión también pasaremos y os agradecemos muchísimo la difusión porque en definitiva es una concienciación social lo que queremos hacer con la gente nosotros lo agradecemos mucho y es un placer conocerte Magdalena de verdad es una persona encantadora que transmite muy bien y que estás invitada cuando quieras ya sabes que tu casa para que venga cuando te perezca aquí estamos superagradecida hemos hablado hoy de temas más generalizados hemos tocado un poquito todo pero sí que cuando quieras venir para hablar de temas concretos y ponemos ahí todas las claves para que resolverlas y que la gente esté más tranquila ¿te parece bien Magdalena? muy bien tenemos una próxima cita agradecida de vuestro tiempo y agradecida de vuestro espacio gracias gracias a ti hacemos una pausa vamos a publicidad ¿compraste sobre plano pero no recibiste tu vivienda ni recuperaste tus depósitos? ahora puedes recuperar tu dinero somos líderes en reclamaciones bancarias el banco es el responsable de garantizar todas las cantidades entregadas a cuenta por una vivienda si no lo hizo ahora lo puedes reclamar envíanos la documentación de tu compra y estudiaremos tu caso sin ningún coste ¿a qué esperas? somos profesionales somos Lex Legis y el el Gracias.